Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña, vamos a vencer Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña, vamos a vencer Yo llamo a Mamá Gelina, yo llamo a Tata José, yo llamo a los negros con go, caramba, pa' lo vamos a vencer. Yo llamo a Mamá Gelina, yo llamo a Tata José, yo llamo a los negros con go, caramba, pa' lo vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer.